Estamos de regreso, esto es Cultura Radio por Ritmo 96.5 Finaliza la temporada de Fórmula 1 de este año Claro que sí, ya ganó Max Pero Max ganó hace dos semanas ya Ya ganó, ya finalizó No, claro que no Quedan todavía tres grandes premios Pero el día de ayer se realizó el gran premio de Estados Unidos En Austin, Texas USAGP Yes, es uno de los premios que más fanaticada tiene Claro Y uno de los más criticados Uno de los más criticados Últimamente Claro, obviamente Pero también tiene la particularidad que es una pista muy técnica Y que no, y que se entiende, se presumía hasta ayer Que era una pista que no iba a haber safety car Que no iba a haber accidentes, que todo iba a fluir Pila de accidentes Es la pista, yo lo entiendo así, de Lewis Hamilton Porque de hecho, a pesar de que tiene dos años que no gana La gente sigue aclamando a Lewis Él es la persona, el piloto que más la ha ganado Eso pasa con los Yankees también Hasta que dejaron de ganar por mucho tiempo El día de ayer era una carrera muy importante para Red Bull Por varias razones La primera es porque era la carrera de ganar Max Y ganar también Checo Entonces ya se coronaban como los campeones de constructores De la Fórmula 1 de la temporada 2022 Y lamentablemente Red Bull perdió en la semana a su fundador Y era una forma de esa carrera quizás rendirle honor Fue algo muy bonito porque de hecho se colocaron Al momento del silencio Que se le da en honor a la persona fallecida Se colocaron en línea todos los pilotos Que aunque estén en otros equipos Entraron a la Fórmula 1 precisamente por la visión de ese caballero Fue algo bastante emotivo La carrera no tenía ni siquiera 10 segundos en la arrancada Y quien había ganado la pole position que era Sainz Chocó con Russell y quedó fuera En ese momento todas las esperanzas de Ferrari Se concentraron exclusivamente en Leclerc Quien había sido sancionado Y había salido en la posición número 12 Precisamente porque tuvo un cambio en su unidad de potencia Que dicen que es la unidad de potencia del 2023 Y que era el momento perfecto para Ferrari Y de probar este nuevo motor Esta nueva unidad Para ver qué va a pasar en el 2023 Como quien dice adelantándose Porque igual ya Ferrari no va a ganar el campeonato de constructores Y mucho menos el campeonato de pilotos Que ya Max había ganado ¿Quién ganó? Ganó en primer lugar Max Verstappen Luego de haber tenido una lucha bastante interesante con Leclerc Y luego de que en Pitts Ustedes saben que Red Bull es el equipo Que marcó la tendencia de menos tiempos en los pits Ajá De hecho ellos se llaman como el número uno de eso Y justamente ayer Después de estar liderando Max Verstappen Toda la carrera Duraron 11 segundos en el pit Lo que hizo que Max cayera como en séptimo lugar Y fuese más difícil conquistar el puesto número uno Quien se lo arrebató a Lewis Hamilton Faltando 10 vueltas Debo decir que hubo un choque ahí que me llamó mucho la atención Creo que fue Stroll El que Alonso chocó a Stroll Ajá Alonso chocó a Stroll Y vi que el vehículo duró ¿Cuánto? Volando No ¿Cómo que se llama? Calibró El vehículo se calibró Calibró el carro de Fórmula 1 ¿Qué? Pero una vaina dura Y lo pudo controlar Calibró Lo controló y siguió Sí Ah, siguió después de él Él siguió A él lo penalizaron Sí, normal Yo imagino lo delibre del colmado mirando eso Guau, mi héroe Ya tú sabes Él quedó en séptimo lugar Lamentablemente ¿Aún con ese choque? Sí Pero está bien Lamentablemente como fue sancionado con 30 segundos Pasó al quinceavo lugar precisamente Pero volvió al séptimo Porque luego se choca No, no, no Después de la carrera él terminó séptimo Lo sancionaron con 30 segundos y terminó en el quinceavo ¿Qué? Sí, ¿por qué? Pero lo hizo bien ¿Por qué? Porque en el incidente que hubo con Stroll Que va a ser su compañero en 2023 Y el equipo donde él va a conducir, gracias ¿Cuál es? Ashton Martin Ashton Martin Resulta que el retrovisor de él se quedó flojo Y en lugar de entrar a los pits para resolver eso Él siguió corriendo Votó el retrovisor Y eso pone en riesgo la carrera Porque él no está viendo correctamente Y andan a todo lo que da Ni siquiera no está viendo Que tú sabes que eso suelto en la pista Es un peligro Llegate a ver el video Creo que fue No sé si fue Juan Pablo Montoya una vez Que Hubo una pieza Creo que fue una tuerca Creo que fue que el show Él iba a tanta velocidad Que la tuerca le dio Y lo dejó inconsciente Y tocó ¿Qué? Eso fue 2007, 2008 Sí, pero usualmente Cuando quedan desperdicios Y vayan en la pista No lo Hacen virtual safety car O safety car Pero realmente eso pasó ya En las últimas vueltas Y no se pudo hacer Realmente ese accidente Ellos estaban saliendo De un safety car Vino el accidente de Alonso Y ahí entró otra vez El safety car Sí, exactamente Realmente fue La primera vez que se da eso en Austin Falta ahora México Que todo el mundo espera Que lo gane Checo O Max Verstappen Bueno, Max ayer se coronó Ya entró al ranking De los pilotos Que han ganado Trece carreras Trece grandes premios En una misma temporada Muy bien Le entró al standing De los pilotos Que más han ganado En una temporada En más wins En una temporada Primero está Fernando Alonso Con treinta y dos Luego está Max Con treinta y tres Aiton Senna Con cuarenta y uno Alan Prost Alain Prost Con cincuenta y uno Sebastián Vettel Con cincuenta y tres Michael Schumacher Con noventa y uno Y Lewis Hamilton Con ciento tres Podemos de decir Entonces Obviamente Que lo que pasó El año pasado Cuando supuestamente Les regalaron El campeonato a Max ¿Verdad? En la última carrera En este año Él Se mostró Este año Este fue el año De Max Y de Red Bull Este año Red Bull rompió Todo lo que Estaríamos varios años Acostumbrados a vivir Pero tú sabes que Según yo he visto Año tras año Eso es algo que se veía venir O sea no era Tú sabes que no es una De que le estoy haciendo Competencia a Mercedes Porque sí Y nunca lo voy a pasar Es como que Todos los años Lo mismo comentarito Y los expertos En Formula 1 Decían Eso se va a dar Tú entiendes como que El tigre está cogiendo Más experiencia Más experiencia Más experiencia No solamente en la pista Sino en el vehículo Porque parte importante Conocer a tu vehículo Y lo que tú quieres para él Y ya se sabía Que él iba a llegar A un punto Sobrepasar a Lewis Hamilton Oye Paso algo Si buscan en YouTube Pueden encontrar Esa entrevista Donde Max dice Que Hamilton Ganaba más Porque tenía carro Que si él hubiese estado Conduciendo un Mercedes Él es campeón Eso fue una entrevista De esas que él le hace Le hace después Que causó mucho estrago Porque hermano Tú no puedes decir Que si tú tengas un Mercedes Tú ganas cuando te eres Red Bull Y él le pidió Después de esa entrevista A Honda Le dijo Si me das el motor Soy campeón Oye Honda Si me das el motor Si me das la unidad de potencia Que aguante el vehículo Soy campeón Pero también influye También los cortes De presupuesto Porque en los tiempos Años anteriores Mercedes tenía más dinero Que el diablo Para montar el jet Que le diera su gana En ese vehículo Y cuando vinieron Con la regla De limitar a todo el mundo Al mismo presupuesto Ya hay más competencia Claro obviamente Entonces que pasa Que Red Bull Evidentemente recuerda Que Lewis Hamilton Empieza su racha Seguida Luego de que Betel Tenía cuatro años Consecutivos ganando Entonces para Red Bull Mercedes fue que Le quitó Sus campeonatos No sé si me doy A entender Entonces evidentemente En cada año Red Bull buscaba Superar a Mercedes Benz Y por fin lo lograron Porque pusieron A todo el mundo en cero Algo que no va a pasar En el 2023 ¿Qué? No ¿Por qué no? Porque ahora Precisamente La razón por la que El campeonato de constructores Es tan importante Es porque Es como un reinicio Lo que sucedió Es que el año que viene Red Bull va a tener más dinero Y el que quede en segundo Va a tener más dinero Que el que quede en tercero Claro Entonces ahora La disputa Para las próximas Tres carreras Está entre Ferrari Mercedes Alpine McLaren Alfa Romeo Y Ashton Martin Porque ellos van a buscar Quedarse en los segundo Tercer lugar Que son los lugares Que más dinero tienen En la actualidad Terminó la carrera Ayer con Red Bull Con 656 puntos En el standing De constructores Y Ferrari Con 469 ¿Tú estás viendo La diferencia? Ya ellos ganaron O sea Ayer ganaron Pero lo que quiero decir Es que la diferencia Con Ferrari Fue demasiado grande Pero Ferrari Pero Ferrari también Tuvo un buen año No No Tuvo un buen año Comparado con el anterior Te encanta Comparado con el anterior Peor Porque ahora tenían carro Hicieron mucho tollo El año pasado No tenían carro El stand El stand Como muchas personas Eso no me quita Eso no quiere decir Que tú no puedes investigar Porque no estamos hablando De Ayrton Senna Ni Michael Schumacher Estamos hablando De los tiempos actuales Sí Pero es que Tuvo un mal año Ferrari Porque para mí Comparado con el año anterior Claro ¿Por qué? Porque tenía el carro ahora Para hacer algo bien ¿En qué posición quedaron El año pasado? En tercer lugar ¿Y en este año? Puede que queden en segundo Ah pues ya Puede que queden en segundo No pues ya no ¿Y si no quedan en segundo ¿En qué quedan? En tercer lugar No tuvieron mejor año ¿Por qué? Porque el año se tiene Es mejor Si tú tienes un vehículo Y te colocas En una mejor posición Yo también Tuvieron mejor vehículo Tiene mejor vehículo Pero la estrategia lo dañó Y los pilotos lo dañaron Yo auguro que el año próximo La competencia va a ser Entre Ferrari Y Red Bull Deja de agurar Mercedes va a quedar En tercer lugar Deja de agurar Que te ha ido mal Con todo Con todo Te ha ido mal Con las predicciones Dijo que uno quedaba Preño este año Pero el año no ha acabado Y todavía tú no te echó la prueba Te entiendo Estás quedando mal Joan Mejor no Yo no Yo no puedo Quienes meter un monte No sabemos que está pasando por ahí Da tu opinión En base a tu opinión Y tú no ves cómo está bien Mi novena está viva Y la tuya ¿Cómo está? Y tú que te vas a casar pronto Llegó un risol ayer Vas rápida Es un plan de boda Cuidado Yo entiendo que el año que viene Debería de ser Ferrari Versus Red Bull Versus Mercedes Pero vamos a ver qué pasa El standing de los pilotos Quedó Con una disputa Por dos puntos de diferencia Entre Leclerc Y Checo Así es que Si Checo ganase Las próximas tres carreras O llegara a mejor posición Que Leclerc Posiblemente el subcampeonato También se lo llevaría Red Bull Vamos a ver qué ocurre Ya pues vamos a ver En qué queda Pero al final ya sabemos Que Marcus Stappen El campeón de este año Y Red Bull El campeón de este año Ya lo sabemos Lewis Hamilton Que sigue invirtiendo su dinero El poco que le quedará ¿Qué tanto? Porque tenemos nuevos corredores Y tenemos nueva Nueva cara en la Fórmula 1 Arriba Red Bull ¿No? Sí Nada más es que sube Alfa Tauri Y tenemos Red Bull Por todos los lados Ya lo sabes Ellos no tenían Un tercer equipo casi No, no, no Yo escuché eso Como que yo me iba a venir Con un tercer equipo ¿Quién era? ¿Quién iba a tener dos equipos? Creo que Aston Martin Hay un equipo que va a entrar En el 2023 Audi Audi Pero Audi va independiente Y en el 26 Y en el 26 Y creo que en el 2024 Hay otro también Que va a entrar también Porche quería entrar Pero no le salió ¿No le salió a Porche? No porque yo quería En el 50% de Red Bull Se lo dueño el 50% Ah sí, está bien Que se lo van a entrar Está bien que se lo van a entrar Nada señores Pausa brevemente Y cuando regresemos Aquí en Culturas Radio Pues vamos a hablar De un tema Que creo que no hemos hablado En más de un año En este programa Nunca lo hemos hablado ¿Sabe de qué vamos a hablar? De política No, de líquido pro seminal Venimos con más No te quites No te quites No te quites